Gracias, nos vinimos para la comunidad del PG, aquí en Daniel Flores, para conversar con una de las personas que ayer fue atropellada en el centro de San Isidro del General. Ella nos pidió por seguridad proteger su identidad, por lo cual solo vamos a utilizar el apellido Venegas. Y ella nos va a comentar un poco, bueno, la situación que vivieron ustedes, porque prácticamente observando el video, observando las imágenes de cómo sucedió el accidente, lo podemos catalogar prácticamente como un verdadero milagro. Sí, bueno, buenas. Sí, yo también, viendo ya los videos y viendo todo, es un milagro de Dios que estemos, y gracias a Dios bien, por solamente golpeados. Andamos haciendo unas vueltas en el centro, en eso cruzamos el semáforo y cuando ya estamos en la acera, bueno, íbamos con mi hermano también, mi hermano por dicha no sufrió nada. Y solo mi esposo y yo y otra muchacha, que ya no sabemos quién es, el señor nos atropelló y después nos enteramos que venía muy alcoholizado. No, de hecho que él intentó hacer la fuga, mi esposo al quedar, yo quedé en el suelo, tendía, yo no me podía parar del dolor de espalda, pero él sí se levantó y él le quitó las llaves del carro al señor este. Ustedes iban caminando tranquilamente, ¿ustedes en ningún momento observan el vehículo venir? Yo no, mi esposo sí, mi hermano gritó, cuidado, y mi esposo sí volteó a ver y en eso él vio que sí nos iba a atropellar, pero ya eso es tan rápido que uno no se percata cuando sientes el golpe. De inmediato llega mucha gente, porque en el video se observa, ¿verdad? Llega muchísima gente, obviamente después viene Cruz Roja y Fuerza Pública. A ustedes los trasladan en una condición amarilla, según el reporte de Cruz Roja, por varios golpes que presentaban. Mi esposo en condición amarilla, igual mi esposo muy ensangrentado porque sufrió herida en la cabeza, en la espalda, un orificio ahí. Igual el brazo y yo la espalda, pero yo que tendía en el suelo yo no me podía mover. Entonces yo solo escuchaba al montón de gente que me estuviera tranquila porque yo era tanto el dolor, que yo digo yo no vuelvo a caminar. Ese era, fue mi primer pensamiento. Y sí, llegó la ambulancia y nos trasladaron al hospital. Cuando usted ve todo el movimiento, ¿pensó lo peor en algún momento? Cuando yo sentí el golpe, digo yo no vuelvo a caminar porque yo sentí un dolor y cuando caí yo, sí, no vuelvo a caminar en mi vida. Mi esposo sí dice que él sí pensó, nos morimos juntos por lo menos y yo, qué bárbaro. Y yo, no, no, en el momento yo, yo solo sentí ese dolor tan fuerte, pero cuando ya caí yo, no, no vuelvo a caminar. Porque era tanto el dolor que sentía en el momento. Su esposo fue impactado contra el parabrisas, si no me equivoco. Sí, él cuando, él dice que él cuando, mi hermano gritó y él volvió a ver, él, ahí se ve en el video donde él le estira la mano y él como que me apoya el pecho. Entonces él fue impactado directamente al parabrisas y entonces salimos los dos volando. Dice él, los del tránsito que volamos como cinco o seis metros, los dos juntos. O sea, si mi esposo a mí no me jala, yo estuviera seguro muerta porque imagínense, hubiera volado el doble y me hubiera impactado a mí. Y como mi esposo alza pesas, entonces él, dicen los doctores que al tener tanto músculo, el golpe no fue tan fuerte como hubiera sido conmigo. Me comentaron que ustedes habitualmente andan con una menor que su esposo, siempre anda con ella y la anda en hombros. Bueno, una situación que hubiese puesto un poco más de dramatismo a esta situación. Ah, sí, la bebé, este, sí, mi esposo ha hecho que quería llevarla, pero yo le dije que no, porque como aquí hace tanto sol, íbamos a hacer varios mandados. Entonces yo le dije, no, no, dejémosla con mi hermana y gracias a Dios no la andábamos porque hubiera sido otra historia. Usted también me cuenta que ha visto los videos, hay varios, de las cámaras de seguridad de locales comerciales cercanos. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve esas grabaciones? Que es un milagro, es increíble, sí. Si el conductor de ese vehículo viera esta noticia, ¿qué le dice a él? Que piensen lo que pudo haber pasado. Bueno, tengo entendido que la otra muchacha se encuentra un poquito delicada y que esto es un milagro porque si nos hubiera matado, nos hubiera matado a tres. Es más, inclusive mi hermano, si no salta hacia atrás, a él también lo hubiera atropellado, no sé qué hubiera pasado. Si éramos hijos con la bebé, imagínense, la bebé fijo, un chiquito se usaba los huesitos y todo, no hubiera aguantado un golpe de esos. Y que el licor, si él no hubiera venido ebrio, nada de esto hubiera pasado. Muy bien, ahí teníamos el relato de una de las personas que fue afectada por este atropello que se dio ayer en horas de la mañana aquí en San Isidro del General y que obviamente también hace un llamado a la prevención, a la precaución en carretera. Yo vuelvo al Estudio Central con más información aquí en SNSUR Noticias de Canal 14.